El Néstor Borges Pérez Ernesto trabajaba en el departamento donde se preparaban los agentes carnadas para ser enviados para cumplir diferentes misiones. Dentro de ellas podían ser penetrar en el territorio norteamericano como espías, como el caso de la rea avispa, el caso de los cinco o cumplir otras misiones como agentes de espionaje. Dentro de las actividades de Ernesto atendía a la oficina de intereses de los Estados Unidos en Cuba. Esta conducta de Ernesto de haber radicalizado su posición política siendo un estudiante del KGB en la Unión Soviética en el momento que pasaba la escuela, en el momento que se daba la perestroika. Ernesto evolucionó totalmente y cuando llegó a Cuba dijo yo no puedo ser un cómplice de la tiranía esta y decidió luchar contra la tiranía de los hermanos Castro dentro de su propia fila aunque en ello le costara la vida. A Ernesto del primer momento la fiscalía le pedía pena de muerte, pena de muerte que en el juicio oral y público, que en este caso oral no fue público, fue un juicio secreto sin la participación de la familia. El 14 de enero del 99 a Ernesto lo conmutaron la pena de muerte por 30 años de privación de libertad. Pensamos en nuestro criterio y el propio criterio del prisionero, que eso se debió a que una vez que cae presa la rea avispa y ellos estaban pendientes a los juicios que se les iba a celebrar en Estados Unidos, los prisioneros de ellos podían ser también condenados a penas de muerte porque iban a ser juzgados por el mismo delito. A Ernesto se le juzgó por el delito de tentativa de espionaje. Ernesto después de prisión, después de preso, pues lo sometieron a un brutal tratamiento. Ernesto estuvo 10 años en celda de jazgamiento y en solitario. Según los psiquiatras, los psicólogos, que uno podía conversar con ellos, es muy difícil que un hombre pueda rebasar una situación tan cruel. Aquí se violaron todas las normas de la Convención de Ginebra sobre el trato a los prisioneros políticos. Gracias a Dios, Ernesto se acogió a la fe, eso le dio mucha fuerza y Ernesto ha rebasado todo eso. En estos momentos, Ernesto ya tiene 17 años prácticamente, 17 años en región y hace 7 años que debe estar en libertad condicional. Ernesto nunca se ha callado, nunca ha estado apagado, los 10 años y 8 meses Ernesto ha estado denunciando la tiranía en todos sus detalles, porque además perteneció a la nomenclatura, los conoció por dentro. Él hizo un testimonio donde habló de las vinculaciones del gobierno de Cuba con el narcotráfico internacional, cómo penetró el narcotráfico en Cuba, cómo los hermanos Castro lo trajeron y quién era el asesor de Fidel Castro para el narcotráfico en Cuba. En este caso, el norteamericano Robert Vesco, un mafioso internacional que trajo a Cuba más de 200 millones de dólares que se robó del fisco norteamericano. Esto indudablemente es que ellos no perdonan, no perdonan. Han habido varias escarcelaciones, Ernesto debió estar dentro de todas estas escarcelaciones y siempre se le ha dejado fuera. Es mucho el odio de la tiranía de los hermanos Castro hacia él, porque este prisionero lleva 16 años y 8 meses en prisión. Ernesto padece de 12 enfermedades, de las 12 enfermedades, 9 están conceptuadas como crónicas. Realmente la situación de salud es muy difícil. Ernesto ha hecho dos huelgas en prisión que lo pusieron al borde de la muerte. La última fue en el 2012, exigiendo precisamente que se le diera la libertad que ya le pertenece. En aquel momento el cardenal Jaime Ortega lo visitó y estuvo una hora y media hablando con él para convencerlo de que dejara la huelga. Porque en ese momento se iba a producir la visita al país del Papa Benedicto XVI y no convenía realmente que este prisionero político fuera a tener un desenlace fatal. Jaime Ortega se comprometió con Ernesto en esa visita de que iba a hablar con el presidente Raúl Castro para analizar su caso y que se pusiera en libertad. Todavía a esta altura no hay respuesta del cardenal Jaime Ortega y realmente aquello fue todo una situación engañosa y no respondió a la realidad. Nosotros realmente somos cristianos, somos católicos, pero me parece que realmente le fue muy desreal el cardenal Jaime Ortega en esta gestión que hizo. Y con ello no hizo otra cosa que apoyar los intereses de la dictadura de los hermanos Castro, porque en este momento realmente no convenía el desenlace fatal de este prisionero. Gracias a Dios Ernesto está vivo, pero indudablemente que la prisión política de Ernesto ha sido extremadamente cruel y que en los momentos actuales la llamada telefónica que él ejecuta es el único preso en Cuba que nosotros conocemos que lo ejecuta con un directivo del Combinado del Este al lado de él. Ernesto no puede mencionar la palabra política ni puede hacer una denuncia porque a Ernesto le arrebatan el teléfono a la mano y le prohíben todas las llamadas telefónicas. El presidente Raúl Castro dice que este es un preso, que le pertenece a él. Yo no sé qué derecho, pero bueno, como dictador al fin y como dueño de, quien se considera dueño de todos los pobladores de este país, pues indudablemente que él dice que este es un prisionero de él. Y nosotros estamos haciendo una campaña en este momento a todo lo largo del país, una campaña muy importante. En ello nos estamos apoyando en toda la sociedad civil, en todas las organizaciones civilistas. Nosotros coordinamos esto también con José Daniel Ferrer, el secretario ejecutivo de la UNPACO, y nos planteó que la UNPACO iba a llevar a cabo un plan nacional de actividades muy fuertes en apoyo a este prisionero, porque además ellos tienen conceptuado a Ernesto como miembro de honor de la dirección de UNPACO. Esto es un cargo que le han dado y una relevancia que le han dado en base a los méritos que tiene este prisionero político y la admiración que se siente por él. Nosotros somos detenidos constantemente, somos sometidos a posos constantes por parte de la policía política, en operativos totalmente desmedidos, somos amenazados de muerte constantemente, y en el caso de Ernesto, Ernesto está amenazado de muerte por la dirección de prisiones desde el 29 de julio del 2004. Nosotros conceptuamos Ernesto, lo consideramos en el corredor de la muerte. Nuestra conducta cual es, realmente seguir luchando hasta el último momento de nuestra vida por la liberación de Cuba. No hay otra alternativa.